Nosotros respecto del contribuyente de la Nación estamos reclamando una deuda que entre capital e intereses supera los 300 millones de pesos para llevar adelante las políticas públicas del Estado, obviamente. Y también advertimos de la existencia de una medida cautelar que ha recibido el contribuyente del Poder Judicial que en octubre del año pasado había cumplido 10 años y en próximos días cumplirá 11 años. El Grupo VAES a través de sus empresas ha tenido ajustes y donde está denunciado en sede judicial, la FIB está decreyante pidiendo medidas de manera proactiva y todas las instrucciones de trabajos como las tareas de fiscalización e investigación las llevan adelante los funcionarios de línea el uso de facturas apócrifas o facturas falsas nacen del sector privado, de una decisión de sociedades comerciales, de empresarios y termina en el sector privado. A diferencia de otra visión estratégica que puedan tener no es una cuestión que forme parte de la política forma parte de la técnica de recaudación de control y de fiscalización. Ante la justicia aproximadamente hay un orden de 750 causas penales, repito, 750 causas penales donde se está investigando el orden de evasión de los 1.200 millones de pesos. El caso más concreto que volvemos una vez más a insistir que la justicia adopte las medidas que tiene que adaptar respecto de la gerencia de ley Chisbici que creó toda una estructura de facilitación del blanqueo de sumas de dinero con facturas apócrifas y la verdad están todos los elementos en la justicia suficientemente probados y reclamo aprovechando esta conferencia de prensa una vez más que la justicia tome medidas. En el caso de ley Chisbici como en otros casos que tenemos en danza. A partir de ahora la FIP va cargando usuarios y usinas de factura en su página web a disposición de todos. Hasta hace poco solo se tenía acceso a las usinas para generar una percepción de no comercialización o de un contribuyente que estaba en esa base de datos. Ahora los usuarios, todos, justifiquen o no justifiquen en sede judicial su situación, van a estar incorporados. Hay acciones que estamos desarrollando para combatir el uso de facturas apócrifas. Y no son acciones menores. Es decir, ustedes tienen un Estado activo, no reactivo, un Estado activo que vino tomando decisiones e incorporando más tecnología y modificando el régimen penal tributario y eso lo hizo el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Teníamos un sistema estancado, pues nadie puede dudar hoy en día de que la tecnología que se ha incorporado a la FIP permite llevar adelante estas tareas de control. En cuanto a usinas, se van a subir 10.000, que es el número más o menos que ya están. Calculamos que en una primera etapa estaremos hablando de 1.200 usuarios de facturas apócrifas. Llegando hacia los 3.000 en los próximos meses, pero queremos hacer un trabajo muy técnico donde se respeten los parámetros que tenemos establecidos. Llegando hacia los 3.000 en los próximos meses,